Paremos un minuto. Este sábado en Maccabi Noir, paramos un minuto por Yoma Yoha, el día del recuerdo del holocausto, suceso que causó la muerte de 6 millones de judíos a manos de los nazis. Es por eso que a las 18 horas de este sábado 4 de mayo haremos hablar las sirenas en nuestras instituciones. En este momento todos dejaremos de hacer lo que estamos haciendo y pararemos en señal de respeto para honrar la memoria. Paremos un minuto. Es una acción que se propone generar un momento de comunión entre todos los integrantes del pueblo judío y tenemos que tomar el compromiso de recordar y mantener viva la memoria de las víctimas. Y para honrar todos juntos la memoria de las víctimas de la Yoha. Para evitar que un horror así vuelva a arrepentirse. ¡Gracias!